Tres de la mañana No tengo fuerza Yo no soy yo Si tú no estás Si es la mar que nos separa Secaré sus devaneos Y apretarte en mi pecho Beso hecho de deseos Aún tengo tus manos en mi cara Y el sabor a miel de tu boca Loca fue la noche Cuando te conocí Tu triste madrugada En que te perdí Si es la mar que nos separa Secaré sus devaneos Y apretarte en mi pecho Beso hecho de deseos Si es la mar que nos separa Secaré sus devaneos Y apretarte en mi pecho Beso hecho de deseos Y es la mar que nos separa Y es la mar que nos separa Y es la mar que nos separa